Creo que los números que van a poder ver en la ejecución presupuestaria dan por tierra cualquiera de estos argumentos. Claramente la situación de las temperaturas, la situación también que tal vez en pandemia no se pudo cubrir todo, la situación también en este caso de una discusión que nos debemos, que es la baja cantidad de cuadrillas que hay en la EPE, la necesidad de incrementar recursos humanos, dan alguna de esas respuestas. Y en este caso el pedido que hace la empresa es un 25%. ¿De aumento también para la tarifa de la EPE? De aumento para la tarifa de la EPE. A ver, incremento que está en discusión, ahora se va a hacer como legalmente está establecida una audiencia pública donde se podrán discutir y debatir todos estos temas. Ahora hoy Mauricio Causi dijo que a septiembre había un 37-40% de ejecución presupuestaria efectivamente llevada adelante. ¿No es poco en un contexto de emergencia y urgencia como la estamos atravesando? Depende cómo se mire, depende cómo lo analice. Nosotros nos hemos encontrado con licitaciones que no han prosperado, nos hemos encontrado con situaciones de licitaciones donde no ha habido ofertas. Depende cómo se mire. Seguramente que hay que hacerlo mejor, sí, hay muchas posibilidades de hacerlo mejor. Pero para eso también, y también se lo planteamos al Gobernador, la necesidad de fortalecer sobre todo el recurso humano de la empresa de energía que tiene que estar en la calle. Nada tiene justificación cuando bueno tenés luz determinada cantidad de horas, y lo entiendo, pero también es bueno explicar que fue un hecho inédito, un hecho que se resolvió creo que de una manera bastante rápida y que bueno, que esto le permitió a la gente poco a poco volver a tener luz. Y creo que cualquier análisis que se haga, sin considerar que tuvimos 20 meses de pandemia, en todo caso me permito decir que no son análisis serios, porque también eso significó que durante esos meses la empresa de energía sostuviera la tarifa, sostuviera el servicio, dejara de cobrar, bueno, lo que le pasó a mucha gente, no nos pasó solamente al Estado, le pasó al mundo entero. Bueno, eso también generó determinadas distorsiones.